Lo querían quemar, mientras él lloraba al ser atrapado, acusado de haber intentado robar partes de un auto color negro de uno de los asistentes al Santiago. Este sujeto que aseguraba vivir en Chilca, de aproximadamente 35 años, cerca a las 5 de la tarde en el sector de Uquimarca, entre el Girón Pachacútec y la avenida Leóncio Prado, fue detenido por la población, quienes querían hacer justicia con sus propias manos. Amarraron sus pies con pita, lo tumbaron al piso, mientras las mujeres que festejaban la fiesta tradicional de Santiago lo golpearon, por el presunto intento de robo. Buscaron en el interior de la maleta oscura que el presunto delincuente tenía, encontrando una llave creation con el que habría intentado abrir el vehículo. Minutos después, llegó la policía y lo llevó a esposado a la comisaría de Chilca, pidiendo a la población que denuncie el hecho para que inicien con la investigación.